En temas internacionales, la crisis migratoria en España se agudiza mientras los migrantes siguen nadando hacia la ciudad de Ceuta desde Marruecos. Ya son más de 8.000 las personas que han entrado hasta el enclave español, incluyendo 1.500 menores de edad. Vamos a hablar sobre este tema. Ya nos acompaña hasta ahora Beatriz Hernández, directora del Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Diego Portales. Como siempre, Beatriz, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Nicolás. A ver, expliquemos un poquito qué pasa, porque aquí hay una crisis migratoria, y se notan las imágenes en la crisis que se ha vivido en este enclave español, pero hay una crisis diplomática que es la que desencadena esta situación. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto. Claro, la crisis se origina porque el centro de inteligencia de Marruecos se da cuenta que el líder del Frente Polisario, que es un grupo de resistencia en el Sáhara Occidental, en Marruecos, en la costa de Marruecos, estaba ingresado en una UCI en España desde hacía un mes, en estado muy grave. Llegó desde Argelia y el líder del Frente Polisario tiene, digamos, un conflicto territorial con Marruecos por la soberanía de ese territorio. Esto desde la descolonización de esa zona que había sido Polonia de España. Si bien España no reconoce la soberanía del Frente Polisario sobre el Sáhara Occidental, sí que es verdad que acogió a Brahim Ghali, el presidente de este estado no reconocido, con una identidad falsa. Entonces, para el gobierno de Marruecos esto fue, digamos, una ofensa diplomática. En ese sentido, lo que hizo el gobierno de Marruecos fue abrir la frontera y también alentar a muchos jóvenes a cruzar esa frontera. Se organizaron hasta autobuses, trenes, para movilizar no solamente a marroquí, sino también jóvenes de otros países. Que es muy importante, perdona que te interrumpa, hacer la diferencia con otras situaciones, hechos que hemos visto en los últimos años de la crisis migratoria que se vive no solamente en Europa, sino en distintos puntos del mundo, también aquí en América Latina. Que aquí hay un levantamiento de los controles en la frontera marroquí-ceuta. Es decir, hay un ingreso o egreso, podríamos decir, legal de estos migrantes cuando llegan al enclave español. Esa es la diferencia con otros sitios, con otras ocasiones que hemos visto sobre esta crisis. Claro, la lucha contra la inmigración irregular en Europa se da con ayudas a los países vecinos, ya que la mayoría de los inmigrantes irregulares que llegan a Europa vienen desde África. Y Marruecos es una zona de tránsito desde países subsaharianos. Por tanto, evidentemente siempre hay mafias organizadas, cruzan el mar Mediterráneo, y para eso Marruecos debe de luchar contra el crimen organizado en general con estas mafias. También lucha contra el terrorismo internacional. Y la Unión Europea, a cambio, le da ayuda al desarrollo y ayuda para la cooperación policial y judicial. En este caso, entonces, ha sido, digamos, una pataleta del gobierno marroquí frente a la acogida de España del líder, que para ellos es un líder terrorista, y lo que hicieron fue dejar pasar a estos 8.000 jóvenes. Y no solamente eso, no solamente hay imágenes donde la propia policía marroquí rompe la valla alambrada, sino que además alienta a estos jóvenes a cruzar la frontera sabiendo que ellos no lo iban a detener. Entonces, nunca había pasado una crisis migratoria con tantos inmigrantes, que incluso había bebés. Y hay, en este caso, muchísimos menores de edad. ¿Por qué menores de edad? Porque es muchísimo más complicado devolverlos por el derecho internacional. Cada vez, con el paso de los años, han llegado más menores de edad a España. Hay unos 12.500 registrados, pero pueden ser muchos más. De hecho, estos menores, como no están obligados a vivir en los centros de acogida de menores, muchas veces se escapan y se van a otros países de Europa donde tienen familiares. En este caso, esta ciudad, en Marruecos hay dos ciudades españolas que quedaron permanentemente como españolas después de la colonia, que son Ceuta y Melilla. Ceuta es una ciudad española en Marruecos y tiene 80.000 habitantes. La llegada masiva de habitantes, de inmigrantes, fue tan grande que ese día los niños no fueron al colegio. Los ciudadanos de Ceuta están asustados porque, claro, no saben si esos inmigrantes tienen antecedentes penales, qué van a hacer cuando no tengan dinero. Y, de hecho, se han devuelto la mayoría, se han devuelto 6.000 inmigrantes, pero todavía quedan más de 700 niños que están malviviendo en naves industriales. No sé si han aparecido imágenes de dónde están viviendo desde hace cinco días esos niños comiendo mal, viviendo mal. Algunos de ellos se han escapado, pero están retenidos en Ceuta y no quieren volver a Marruecos. Ellos han manifestado constantemente que, a pesar de las malas condiciones en las que están, siempre tienen como objetivo una esperanza de vivir una realidad socioeconómica mejor en España. El problema es que los centros de acogida de menores en España están saturados. Realmente no hay manera de acoger más niños. Y el Estado se hace cargo de ellos hasta que tienen 18 años. Y en algunos casos también ni siquiera son menores. Ellos dicen que son menores de edad, pero ahí tardan un tiempo porque le tienen que hacer pruebas médicas para determinar si realmente son menores o no. Hay un punto acá y nos cuenta muy bien el contexto de este drama humanitario, porque finalmente se juega con seres humanos por una situación diplomática, política. De hecho, hemos escuchado también al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien desde el primer minuto ha señalado que esto no se puede hacer, que no debe ser así y también hay una mirada internacional al respecto. Pero entiendo, porque me tocó hablar con un periodista español durante la semana pasada, de que aquí hay una visión de la ciudadanía española bastante dividida de aquellos quienes dicen que hay que entregar ayuda a estos migrantes que han llegado a Ceuta, este enclave español. Pero también por lo que ha sido la crisis migratoria en los últimos años en Europa, hay algunos que señalan que se debe hacer lo opuesto, que deben volver a Marruecos. ¿Cómo ves tú también lo que ha sido la mirada, que se contrapone, que no es tan extraña en términos de cómo se han vivido los procesos migratorios de los últimos años en el viejo continente? Claro, efectivamente, la población española cada vez está más dividida. Hay un rechazo a estos menores que se llaman MENA, menores no acompañados, porque tiene un gasto social. En general, todos los inmigrantes tienen un gasto social en España, pero especialmente los menores que tienen que ser tutelados por el Estado hasta que tienen 18 años y pueden pasar 4 o 6 años hasta que eso ocurra. Entonces, el partido de extrema derecha, Vox, ha falseado con fake news la idea de que en vez de 12.000 son 120.000, que al Estado le cuesta 7.000 euros en vez de 700 euros. Ha falseado mucho las estadísticas para que los españoles piensen que es una carga social muy grande atender a estos niños. Y esa no es la realidad. Lamentablemente, las fake news están haciendo que muchos españoles voten al partido de extrema derecha, como pasa no solamente en España, sino en otros países también de Europa. Y esto también está relacionado con el número de inmigrantes que llegan. No es lo mismo que lleguen 100 inmigrantes a que lleguen 8.000. Entonces, evidentemente, que eso crea una percepción de miedo ante la ciudadanía, en este caso que ha sido la ciudad de Ceuta, pero también un rechazo en general a los ciudadanos españoles, que cada vez piensan que la lucha contra la inmigración irregular está fracasando. Entonces, evidentemente, eso tiene un rechazo también hacia el gobierno. No obstante, siempre hay muchos ciudadanos españoles que entienden que estos niños que vienen de Marruecos y de otros países de África tienen necesidades socioeconómicas de pobreza, de enfermedades, de conflictos armados y normalmente, evidentemente, que vienen buscando un bienestar económico. El problema es que en un momento en el que la crisis económica es mucho más grave en España a raíz del COVID, evidentemente, las puertas no están tan abiertas a esta inmigración irregular. Entonces, se contrapone, como tú dices, esta percepción de acogida, que normalmente es un derecho humanitario. Entonces, se contradice el derecho humanitario de la movilidad de personas con lo que se llama la inmigración sustentable. ¿Cuál es la capacidad que tiene un país de acoger a un número determinado de inmigrantes? Sobre todo cuando estos inmigrantes, evidentemente, tienen que después insertarse en el mercado laboral y ahora mismo el mercado laboral es negativo. Entonces, esa es la preocupación. Ahora, la postura del gobierno español, ¿cómo también se refleja en este contexto y con todos los elementos que nos has comentado, Beatriz? La postura del gobierno español son, bueno, primero, resolver la crisis diplomática a través de... El origen, digamos, de esto que estamos comentando. Claro, claro. Entonces, lo que quiere el gobierno de Marruecos es ver cómo resuelve la crisis diplomática con el líder del Frente Polisario, que está en España, y cómo va a salir de España una vez que se recupere, porque hoy en día está en una situación muy grave, está en un estado grave en la UCI. Entonces, tendrán que resolver conjuntamente qué va a pasar con Brahim Ghali. Y, en segundo lugar, ha intervenido también la Unión Europea, que es la que tiene, digamos, este paquete de ayudas para Marruecos. Además, Marruecos, casi todas sus exportaciones, que son agrícolas, las vende de forma preferencial en Europa. Entonces, hay una relación de socios que hasta ahora ha funcionado muy bien, porque Europa también necesita de la cooperación de Marruecos. Necesita esa cooperación policial, militar. Entonces, digamos, esa buena relación no se puede romper, se tiene que resolver. Y, en segundo lugar, vamos a ver qué pasa con la devolución de estos más de 700 niños, porque hay que identificarlos, evidentemente llegan sin documentos, y tú no puedes devolver a menores de edad si no encuentras a sus familias. Y, en algunos casos, son las mismas familias las que le han alentado también para cruzar a nado a la ciudad de Ceuta. Entonces, no es que la familia vayan a querer acogerlos de vuelta. Y eso, claro, en algunos casos, algunas familias no sabían que sus hijos habían cruzado la frontera, en otros casos sí lo sabían. Entonces, todo eso es un proceso que lleva tiempo. Pero lo que está claro es que muchísimos de esos niños se van a tener que quedar en España. Dejar Ceuta, porque están en condiciones que no son humanitarias, y trasladarlos a España. Bien, nos quedamos muy atentos, entonces, a esta crisis que se vive en ese punto del mundo. Beatriz Hernández, como siempre, muchas gracias. Que tengas un buen día. Hasta luego. De nada, Nicolás. Un abrazo. Chao.